¿Qué es el Evangelio de los Apóstoles? El Espíritu Santo va a hablar en ustedes. Si el Padre cuida de los pájaros que vuelan en el cielo, ¿cuánto más cuidará de ustedes? Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre. ¿Cuánta fuerza y consuelo nos da escuchar a Jesús diciéndonos, no teman? No tengan miedo, yo estoy al lado de ustedes, yo te acompaño, te cuido, te sostengo. No te acobardes ante las dificultades de la vida. Somos enviados a ser presencia de Dios en un mundo que quiera apartarlo. Algunos, en nombre de la tolerancia, no toleran que haya personas que crean en Dios, que defiendan los valores del Evangelio, que defiendan la vida, que se esfuercen y comprometan por un mundo más justo, donde se cuida a los más vulnerables. Esto no pasa ahora únicamente. El Evangelio vivido siempre fue signo de contradicción. No hay que tener miedo, tampoco hay que achicarse. Contamos con la presencia del Espíritu que sigue impulsando la misión de la Iglesia. Hay que cuidar el corazón, la unión con Dios, que nada ni nadie perturbe esa amistad. Hay mucho bien por hacer. Por eso no perdamos la alegre y confortadora misión de llevar el Evangelio a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide siempre, que Dios bendiga a nuestra patria. Que tengan una muy buena semana. Gracias. Gracias.